¡Suscríbete al canal! 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 emocionados. Como la moví. La difícil doble nota, claro. Muy bien, 10 puntos, 10 puntos. Se habían asustado los dos. Fue una broma, fue una broma, como para despertar su actitud. Chicos, tampoco se molesten así de esa forma. Nos han puesto unos ojos que como que si nada matara... Además, le acaba de robar otra vez los 10 puntos. Estoy entrando en cuenta. Es tradición. Chiquita, pero poderosa. Chiquita, pero poderosa. Dijo que Jan no Rosana. Muy bien, perfecto. Vamos, ahora es tu turno. Mauricio, ¿qué te dijeron en tu casa de tu presentación? De la presentación de ambos. Muy bonito. A nuestros amigos les encanta vernos juntos tocar. Siempre hemos tocado juntos de años y hacerlo en la televisión. Primera vez que lo hacemos en nosotros. ¿En serio? Que tocamos juntos en la tele, sí. Así que, mi querida amiga Roxana, feliz de que me hayas convocado esta vez. Lo máximo. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, a girar. Vamos a girar entonces. ¿Qué saldrá? ¿Qué saldrá? ¿Qué crees tú? A ver, tú que eres mago. Yo digo, predigo, determino, determino, que va a salir algo que a ti te gusta mucho. ¡Ay, ay! ¡Sí! ¡Te lo dije! ¡A capela! ¡Me encanta! En a capela. ¿Qué significa esto, Mauricio? Aparecerá una palabra en la pantalla. Deberás cantar un tema musical que contenga esa palabra. No puede ser una palabra que esté conjugada ni nada. ¿Listo? ¿De acuerdo? Y no te puedes inventar la canción. Tiene que existir la canción. Vamos a ver. A ver, la dice la palabra. Está nervioso, Mauricio, pero lo podrá hacer. Vamos. ¡Moricio, Mauricio! Nosotros te ayudamos. Lluvia. ¡Lluvia! Mira, está fácil. La cualquier canción que tenga la palabra lluvia. Tienes 10 segundos, ¿ah? Ya la tienes, ya. Ya. Si las lluvias de gota fueran de chocolate, me encantaría estar ahí. Sí, sí. Abriendo la boca para saborear. Ah, 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 ah. ¡Y 10 puntos! ¡Muy bien! ¡Qué genial! Es un premio, Mauricio. Muy bien. Gran Barna. Perfecto, perfecto. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más aquí en La Voz Cantante. Chau, amiguitos, ya volvimos. Qué lindo, mutilita infantil. Me encanta. Regresamos aquí en La Voz Cantante, Estefany. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el talento peruano. ¡En La Voz! Por supuesto, y hoy ya nos va a debitar con su talento peruano. Nuestro amigo Jan en unos minutos más, ¿ah? En unos minutos más, así es que atentos a todos los fans de Jan, a la familia que seguramente estamos caminando. A sus amigos, a sus vecinos, a todo el Perú. Muy bien. Bueno, vamos a seguir jugando entonces. ¿Podemos hacer un conteo rapidito de puntos, señor director? ¿Cómo está la tabla? A ver, rápidamente. Mauricio con 30 puntos, Jan con 20 todavía y Roxana con 50. Así es calonado. Me muero, me encanta, me encanta. Entonces, Roxanita, es tu turno. Vamos. Ok. ¿Roxana, algún especial? Además de querer ganar. Esa quedó, ¿no? Le preguntamos a un competidor, le dijeron, oye, ¿qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? Le preguntaba por el juego. Ganar. ¿Quedó? Sí, quedó, quedó. ¿Qué gustaría? Ganar. Sí, sí. Desafío TikTok. Vamos a verla bailando en el escenario a Roxana. ¿Podrá hacer la sincronía de sus pasos con nuestro TikTok? Vamos a verlo. Desafío TikTok, señor director. Pierna de nuevo, pierna y brazo. Danza Cañera de San Jacinto. Bien, bien, afuera con vueltas y ahí agachadita. Muy bien. Una vez más, Roxana. Prueba, prueba. Tendría que pruebes. Eso. Ahí. Ahí viene la vuelta. Eso. Otra vuelta. Abajo. Y ahora sí, vamos a ver a Roxana en el desafío TikTok. Vamos a ver qué tal va. Ahí está, Roxana. Ay, ya, ok. Otra vez. Y una última. Y sí, le damos 10 puntos. Muy bien. Sigue sumando, sigue acumulando, sigue subiendo como la espuma. 60 puntos llega a tener Roxana en el programa. Muy bien. Nuestro amigo Jan. Esto es lo mismo. Vamos a ver. A ver, Jan. Vamos, con fuerza. Vamos, Jan, con fuerza. No a rojos, no a rojos. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Tenía en la letra de la canción. Muy bien. Vamos a ver qué palabra le toca Jan, señor director. Casa. Uy, ya se me ocurrió una. Ya la yo me la sé ya. Se me ocurrió una también, sí. Tienes ocho segundos, tranquilo. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cántala ahora. Escúchame, escúchame cuando hace... Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy juntado sobre esta piedra. No me pregunto para qué siguen las guerras. Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Muy bien, diez puntos para Jan. Muy bien. Se me había ocurrido. Tengo la casa sola. Ay, ¿así? ¿Tengo la casa sola? Tengo la casa sola. Vamos a ver. Muy bien, diez puntos para Jan. Mauricio, es tu turno. Vamos, a gira. A ver, Mauricio. ¿Cómo empieza esa? Tengo la casa sola. Es este... ¿Cómo es este...? Tengo la casa... Ya me olvidé ya. No importa. Muy bien. La descubrió. No. ¡Ay! ¡Ajá! Sí. Mauricio, ¿cuánto sabes? ¿Sabes? Mira, verdecito, ¿ah? Hace juego, hace juego. Vamos a ver. Verde militar, verde esperanza. Vamos, vamos. ¿Cuánto sabes? Pregunta de Cultura General por diez puntos. Vamos a ver. Lance la pregunta, señor director. Dice así. ¿Cuál de estas canciones no es de nuestra gran Chabuca Granda? Atención, no es, es la pregunta, ¿eh? A, fina estampa. B, barco ciego. C, todos vuelven. Que mi papito me perdones y me equivoco. Ya, ok. A ver. Todos vuelven, creo que no es. A ver. 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 Mi papito debe estar feliz en este momento. Le gusta mucho la música. Mi papito es el maestro Pepe Torres. Y si respondía mal. Caramba. Caramba. Si respondía mal. Mira lo que nos enteramos acá. Qué hermoso. Ah, carajo. Tenía que saber esta respuesta. Bueno. Bien. Un gran saludo al maestro Pepe Torres. Y qué realmente orgullo, gusto tener a su hijo acá. Por supuesto. Presente. Muy bien. Caramba. Oye. Está sonando. Uy. Qué bonito, ¿ah? Muy bien. Bueno, bueno, bueno. Entonces. Entonces, ¿qué? Saludamos a Katy. Katy, ¿qué estás? ¿Cómo estás, Katy? Katy, 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 Katy. Ya está lista. Ya está lista. Ya está lista. Ya está lista. Preparada para presentar. ¿A quién? A Jan, que está listo. ¿Está listo también para...? Sí, más que listo. Sí, más que listo. A interpretarnos. Estás emocionado. Hechizo. Hechizo. Su composición, como les habíamos dicho, ¿no? De pop alternativo. Muy bien. Pero antes, vamos a ver, como siempre, un videíto de la pasión. Mi pasión por la música empezó desde muy chico, desde que estaba en el colegio. Luego lo fui mejorando en iglesia. Siempre en casa hubo música. Siempre mis familiares se juntaban y hacíamos como karaoke. Luego eso poco a poco fue mejorando. Nos compraron guitarras. Mi hermano se hizo baterista. Y así poco a poco nos gustó mucho el tema de la instrumentación. Así fue como decidí en algún momento de mi vida decir, voy a estudiar producción musical porque es lo mío. Se dio la oportunidad de ir a Canadá a estudiar música y no la desaproveché. Y ahora estoy allá en Canadá, en Montreal, produciendo. Produciendo en su mayoría. Gracias, Stephanie George. Gracias. ¿Cómo estamos, amigos? Qué alegría volver a verlos. Qué alegría estar rodeada de tanto talento peruano. Sí, es la voz cantante de TV Perú. Porque el talento peruano es la voz y está aquí. Y si tú quieres estar aquí en este escenario, mándanos tu video al correo que aparece en estos momentos en pantalla. Ven y muestra tu pasión por la música. Y le doy la bienvenida a mi amigo Jan. ¿Cómo estás, Jan? Muy bien, muy bien. Contento, contento de estar aquí, la verdad. Emocionado de poder cantar mi canción. Me encanta tu look, Jan. Muchas gracias, muchas gracias. Está súper bueno. ¿De dónde vienes tú? Vengo de La Molina, pero he estado viviendo en Montreal. Y ahora estoy aquí. ¿En Canadá? En Canadá. En Canadá del país, ¿no? Sí, en Canadá del país. Sí, ahora estoy por acá. Qué bueno. Haciendo mi música y todo. ¿Y cómo así te animaste a venir a La Voz Cantante? Y yo tengo unos amigos que también vinieron y me dijeron, hey, es una buena plataforma. Y lo más importante es que están exponiendo talentos peruanos. Y yo dije, es una oportunidad importante. ¿La canción que vas a cantar es un cover, es inédito? Es inédito. Es una producción hecha por mí, es una composición mía también. Es una composición tuya. Sí, sí, sí. Qué bueno. Y ya quiero escucharlo. Quiero escucharlo de una vez. Toda la gente en su casa también. Así que vamos, el escenario estudio, Jan, demuestro a tu talento. Algo de ti no logra salir de mi cabeza. No puedo ocultar que me perdí en tus ojos y hasta ahora me cuesta. No pensaré en que quizás tu piel otra piel se encontrará. No es casualidad que no te puedo olvidar, no sé lo que me hizo, siento que me hechizó, hechizó. Que no te puedo olvidar, no sé lo que me hizo, siento que me hechizó, que me hechizó. Se me hace tan extraño ver que sueñé con tu boca en cada amanecer. Yeah, yeah, contigo todo puedo ser, pero dime cómo evitar enloquecer y no pensar en que quizás tu piel otra piel se encontrará. No es casualidad que no te puedo olvidar, no sé lo que me hizo, siento que me hechizó, hechizó. No es casualidad que no te puedo olvidar, no sé lo que me hizo, siento que me hechizó, que me hechizó. No, 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 yeah. Que no te puedo olvidar, no sé lo que me hizo, siento que me hechizó, hechizó. Que no te puedo olvidar, no sé lo que me hizo, siento que me hechizó, hechizó. Algo de ti no logras salir de mi cabeza. Sí, con ganas de seguir escuchándote. Claro. Vamos a ver qué nos comenta, bueno, ella es actriz de teatro, de telenovelas, la hemos visto luciéndose en muchos espacios también, porque ella es cantante además, así que vamos a darle el pase a Roxana Fernández Maldonado para darnos su comentario. Adelante, Roxana. Jan, ¿cómo estás? Felicitaciones. Me encantó, me parece que eres un capo. Tienes dos elementos que yo admiro mucho en un cantante, en un artista, ¿no? Primero que tienes una linda voz. No es necesario para un gran cantante tener una gran voz. Hay muchos cantantes que no tienen la mejor voz, pero que transmiten. Y tú también tienes eso, tú transmites con tu canción. Entonces, cantas lindo, llegas a la gente por esa sensibilidad que tienes. Y creo que ha estado súper chévere. Aparte, se nota que has pensado en tu look, ponado en los lentecitos, ¿no? Y chévere que tocas guitarra también. Así que me pareció que estuvo una presentación redondita. Sigue adelante. Gracias, querida Roxana, por tu comentario para Jan. Espero que ya se ha escuchado atentamente, Jan. Qué hermoso. Siga todos los consejos de Roxana, porque es una capa de más. Sí, definitivamente. Y cómo te encontramos en tus redes, ¿esta canción ya está disponible? Sí, esta canción ya está disponible en todas las plataformas disponibles. Está en Spotify, está en YouTube. He hecho un acústico de esta canción. Lo pueden encontrar en todo lado. Y estoy en Facebook, en todas las redes sociales. Estoy como Jan Salcedo OF. Ya estoy preparado. Jan Salcedo OF, acuérdense nada más, en cualquier plataforma estoy así. De una vez, todo el mundo etiquete esta presentación para que puedan viralizar el talento de Jan. Jan, muchísimas gracias por estar aquí en La Voz Cantante. Gracias por la oportunidad. Y esperamos seguir viendo esos triunfos. Ahora sí, nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más aquí en La Voz Cantante de TV Perú. Y volvimos nuevamente. Es La Voz Cantante. Porque el talento peruano es la voz... Chicos, chicos, el talento peruano... Claro que sí. Y si ustedes en casa quieren ser parte de este programa, quieren venir a participar, es muy simple. Solo tienen que mandarnos gecos, Estefán. Un video en horizontal a lavozcantante arroba y rtp.gov.pe y nosotros estaremos encantadísimos de recibir ese talento que nos comparten, ya sea estando aquí en Lima o también en provincia. Claro, pueden estar en el set o también mandarnos su video musical y lo pondremos al aire en Televisión Nacional. Me encanta. Muy bien. Muy bien. Bueno, es el momento de definir. Tenemos que hacer esta ruleta para definir, porque no nunca sabe. Déjenme decirles que en un solo turno hemos llegado a obtener hasta 60 u 80 puntos. Porque ha salido comodín, giri, gana doble, giri, gana doble, comodín, gira doble. O sea que realmente nada está dicho. Así es. ¿Rosana? Vamos, Roxana, entonces. Este es tu último lanzamiento. Vamos, vamos, Roxana. Ahí va. Ahí va, la música. Con todo. Giri, gana doble, giri, gana doble, giri, gana doble, gira, gana doble. Estamos un poco lejos de giri, gana doble, pero puede ser acapella, aca, aca, aca. No,ania toda ueda. Me pone más emocionante. Jan se pone a pensar y a hacer así, porque ahora sí, quizá le pueda robar nuevamente, no sabemos. Vamos a ver. Vamos. Dos manos atrás y ahora lance, señor director. Ah, sí, se los robó. Se los robó, lo sabía, estaba dispuesto a hacerlo. Ven y sana mi dolor, tiene la cura de este amor. Hago este llamado para que tú vuelvas. Tú sabes que estoy sufriendo, es muy dura esta prueba. Hay un hombre moribundo aquí, dime que te puede revivir. Hay un hombre moribundo aquí, dime que me puede revivir. Tú tienes la receta, la fórmula secreta, para tener en ritmo mi corazón. Y tienes la fórmula secreta para robar 10 puntitos que lo acabas de hacer. No dejando que Roxana siga jugando, Jan sube a 40 puntos. A 40 puntos. Empatando a Mauricio, a tan solo 20 de Roxana, o sea, nada está dicho. Porque adivina qué, ahora es el turno de Jan, esto se pone interesante. Pero ¿sabes qué? Te he dado cuenta que todas las canciones que le ha tocado a mi querido amigo ya han sido de desamor, feliz al violor, te voy a llamar en la madrugada. Parece que el switcher lo conoce, lo conoce. ¿Cómo? ¿No? Te conoce. Muy bien. Jan, gira, vamos a jugar. Vamos, Jan. Están ahí, ¿eh? Están ahí los tres. Sí. Están ahí los tres. O sea, que cualquiera puede ganar. Sí, no. Ajá, la difícil doble nota. Por 20 puntos. Pregunta de cultura general, vamos a ver. Pregunta en pantalla, señora. ¿Qué dice? Ahí va. ¿Cuál es la catarata más alta del Perú? Ajá, ah. Gocta, B, las tres hermanas, C, Yumbila. Gocta. Ah, ajá. Dice con toda seguridad la letra A, señor director. Y la respuesta es... ¡La B! Las tres hermanas. Lo dijo con mucha seguridad, pero... Gocta es la segunda más alta del Perú. Sí. Las tres hermanas es la segunda más alta del Perú. Bueno, así es la vida. Así es la vida. ¿Qué hacemos? ¿Ah? Las tres hermanas. Juan, 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 Juan. Las tres hermanas. Es difícil. Las tres hermanas. Hay una obra de teatro, ¿no? Las tres hermanas de Chejo. Claro, las tres hermanas de Chejo. Claro, por supuesto. Las tres hermanas de Anton Chejo. Yo participé. Participé en las tres hermanas de Chejo hace muchos años con un gran elento. ¿Tú sabes que yo hice... Actué en pedida de mano de Anton Chejo. ¿Ah, sí? Dice Iván Vasilevich López. Oh, ese nombre. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, así es la vida. Así es la vida de Caprichosa. No has podido ganar 20 puntos que te igualaban con González. Pero hemos aprendido un dato más. Eso es importante. Las tres hermanas. Las tres hermanas. Muy bien. Señor Mauricio Torres. Por favor. A ver, Mauricio. Tiramos. Mauricio, que es amante del TikTok. Bueno, no sé si eres amante, ¿no? Pero como lo elegiste... Le gustó, le gustó el baile. Porque normalmente a veces vienen y le tienen miedo al... Me han dicho que toca varios instrumentos, claro. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Pero Mauricio, ¿cuánto sabes? Esta pregunta es un poco más simple que la difícil doble nota. Sí. Vamos a ver. A ver. En pantalla, señor Luis. ¿En qué ciudad nació César Vallejo? Ah, Trujillo. B, Santiago de Chupo. C, Lima. ¿De dónde será originario César Vallejo? Tienes 10 segundos. 9, 8. A, Trujillo. A, Trujillo. Dice A, Trujillo. ¿Por qué dice no? Pero dice no. A o no. Sí, 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 sí. Sí, dice A, pero está cruzando los dedos la respuesta correcta en la B, Santiago de Chupo. Juan, 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 Juan. Todos los días se aprende algo nuevo, Mauricio. Así es la vida. Nada bien. Recordamos. Ajá. Nosotros también recordamos datos importantes. Por supuesto. Bueno, vamos a hacer un último conteo de puntos, señor director. Dios mío, es que ya. Entonces, Mauricio y Jan quedan con 40 y la ganadora de esta semana es Roxana con 60 puntos. Roxana, ganadora absoluta. Muy bien. Estuvo, mira, Jan la empataba, pero no la empató. No, 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 no la empataron. Muy bien, lo puedo lograr. Muy bien. Bueno, es momento de premiar a nuestra ganadora. Y para eso debemos agradecer a nuestros amigos auspiciadores. Muchísimas gracias. Actu, el mejor popcorn para microondas. En tan solo tres minutos obtienes una canchita súper fresca, crocante y deliciosa. Gracias, Actu. Con Actu activas el momento. Y recontra activados. Ah, no, sí, sí. Está alucinante. No, no, me encanta. No, es que él siempre se quiere sumergir en la bolsa porque se quiere llevar siempre todo. Todo lo que viene, todo lo que hay dentro, es que no saben. Bueno, metes aquí la mochila, Volker, y nos vamos así. Así, claro. Nos vamos, no mentira. Yo me voy con la bolsa, gracias, chicos. No, no, bueno, también. Y también queremos agradecer a nuestros amigos de Volker, maletas y maletines Volker, porque Volker lleva lo mejor de ti. Lo mejor de ti, 100% peruanos. Así es que hacemos, como decimos, un delivery ruletiano para nuestra amiga. Ahí está, toda tuya. Muchas gracias, Roxana. Sí, pero espera, ¿sabes qué? Aquí en este programa, aquí en este programa, se premia a todos, porque todos vienen a mostrar su talento, por supuesto. Todos los que vienen a mostrar su talento, así es que mira lo que tenemos acá. ¡Tatán! ¡Más premios! Gracias a nuestros amigos de Up to be Volker. Muchas gracias por venir al programa, Jan y Mauricio. Un saludo para tu padre, gran maestro de la música peruana. Para todos, en verdad. Y para todos sus padres y familias. Muchas gracias por haber venido. Bueno, y ahora... Muchísimas gracias. Y ahora viene Katy Hara, que ya está lista en el escenario, pero vamos a presentar antes un video pasión. Por supuesto, el video pasión de nuestro siguiente invitado, invitada, Ali Kat. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ali Kat, soy cantautora de pop alternativo. Mi pasión por la música nace desde que yo era muy pequeña, pero me decidí dedicarme a ella cuando cumplí 16 años, ya que era la razón por la cual yo sentía que vivía. Yo siento que a través de la música es que yo puedo expresarme y ser quien yo soy. Desde pequeña me gustaban mucho las películas, los musicales. Me traían mucho todo eso de las princesas, los animes. Entonces, yo empecé a sentir un gusto hacia la música. Es por eso que yo decidí dedicarme a eso. Y cuando descubrí que había una carrera, que había una forma de vivir de eso, dije, tengo que tomar esa oportunidad y hacerla mía. Uno de mis objetivos principales por el cual hago música es mandar un mensaje de amor propio a todas las personas que me escuchen. Quiero que las personas, cuando escuchen mi música, sintan que también es parte de ellas. Amigos, continuamos aquí en La Voz Cantante de TV Perú, listos, preparados para seguir presentando nuestros talentos de la tarde. Y ya está con nosotros nuestra amiga Ali Kat. ¿Cómo estás, Ali? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí. Estoy súper emocionada, súper feliz de estar aquí con ustedes. Nosotros también, además de que tú vas a cantar una canción tuya, propia, quisiera saber en qué te inspiras para escribir tus canciones. Bueno, para componer mis canciones yo me inspiro en cosas que me han pasado a mí, cosas que me cuentan, historias, sueños. Y muchas cosas más que seguramente pasa a una chica. ¿Cuántos años tienes? Tengo 23 años. 23 años, súper jovencita y con mucho talento. Así que estamos listos para escuchar a Ali Kat. Adelante, luce Teleescenario Studio. Muchas gracias. Adelante, luce Teleescenario Studio. ¿Por qué no logro entender nunca la gente? ¿Por qué debo pagar para contar? Para mis sueños realizar. No, no tengo dinero que entregar, tan solo tengo amor y libertad, cantaré solo vida y nada más. Déjenme en paz. No, no tengo dinero que entregar, tan solo tengo amor y libertad, cantaré solo vida y nada más. Déjenme en paz, es que no hay otra forma de pensar. ¿Por qué no logro entender nunca la gente? ¿Por qué debo pagar para cantar? Este mundo suele ser indiferente, suele siempre tratarme de otra gente, y solo quiero cantar por libertad. Repita después de mí, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¿Por qué tenemos que ser tan diferentes? Tú y yo somos diferentes Y no es porque lo diga la gente Eso es algo que se siente ¿Por qué tenemos que ser tan diferentes? ¿Por qué no logro entender nunca la gente? ¿Por qué debo pagar para cantar? Uh, este mundo suele ser indiferente Suele siempre tratarme de otra gente Y solo quiero cantar por libertad ¡Wow! ¡Wow! ¡Ali Kat! ¡Ali Kat! Déjame felicitarte Ahí está, ponte tu mascarita para poder conversar Déjame felicitarte, en verdad Me ha encantado, me ha encantado tu letra He estado atenta a cada parte Me ha conmovido mucho Sorry, me emociono Pero de verdad, me emociona ver tanto talento En tantas niñas, en tantos jóvenes Y de verdad que esta es una oportunidad Para todas esas voces Que yo sé que nos están viendo Y me dirijo y me dirijo a ti Amigo, amiga, joven Que de repente quieres cantar Y no se te ha dado la oportunidad Porque definitivamente hacer música en nuestro país Es muy difícil Nuestra industria musical todavía le falta mucho Para tener productores, manager, empresas, disqueras Falta apoyo para nuestros jóvenes Y esperemos que más programas como este Como La Voz Cantante Se sigan multiplicando en más medios de comunicación Porque ellos, nuestros jóvenes Futuras promesas de la música Merecen esa oportunidad Y sin tener que pagar tanto Sin tener que invertir tanto Porque bueno, la vida es complicada Pero con ese talento que tú tienes Yo sé que se te van a abrir muchas puertas Alicat Vamos a escuchar el comentario De nuestra querida Roxana Fernández Maldonado ¿Qué nos dices para Alicat? Alicat, felicitaciones Qué lindas has estado en el escenario Me encanta tu look Me encanta Alicat Y que tengas tu hincha con las orejitas de gato No sé si lo pensaste así Pero se te vio súper bien Creo que tienes una gran voz Te noté un poquito nerviosa Es normal Todos sentimos nervios cuando nos paramos en un escenario Pero creo que tienes un gran futuro Me encantó el tema también Y veo que es una composición tuya Así que felicitaciones Estoy segura que te voy a ver en el camino Te mando un beso grandote Encantado Gracias querida Roxana Por tus comentarios para Alicat Alicat Cuéntanos cómo te podemos ubicar En tus plataformas En tus redes sociales Bueno, pueden encontrarme En todas las redes sociales Como Alicat Estoy también en Spotify Acabo de hacer un álbum desde mi cuarto Así que espero les guste muchísimo Se llama Imaginación Y espero Puedan vernos pronto en nuestras redes Gracias Vamos a estar atentos a toda tu música Alicat Y bueno Que Alicat también Quiero que hagas la invitación A otros jóvenes Para que vengan a la voz cantante De Té Perú Quiero invitar a todos los jóvenes Que vean este video Que por favor Manden su video al correo Así como yo lo he hecho Y puedan estar aquí Puedan compartir su música Con esta ventana Que es tan genial Por favor Háganlo Háganlo Claro que sí Ahora bueno Gracias Alicat Y nos vamos a una pausa comercial Y ya volvemos con más Aquí en la voz cantante De Té Perú No se muevan amigos Porque esto está súper bueno Continuamos mi gente Aquí en la voz cantante De Té Perú Listas para mostrar Otro talento Y si tú quieres cantar Quieres mostrar tu pasión Por tu arte Ven a nuestro programa Pero tienes que mandar tu video Al correo que aparece en pantalla Y este escenario También podría ser tuyo Atención promotores, manager Mucho ojo con nuestros talentos Y el despliegue De los nuevos valores De la música Le damos la bienvenida A los chicos de la banda Tu desierto ¿Cómo están chicos? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cuéntame un poquito ¿Por qué se llama Tu desierto? Ah, bueno El nombre Se nos ocurrió porque Eh Ah, perdón Simplemente se dio Se les ocurrió Ah, no Sí, el nombre se nos ocurrió Además Ustedes son todos jóvenes Más o menos Sus edades fluctúan entre 20 y 23 años 20 y 23 años Súper jóvenes Talentosos Me encanta Ya quiero escucharlos Chicos Pero antes Vamos a ver el video De su pasión por la música Adelante Bueno, nosotros nos conocemos Desde el colegio Y ahí comenzamos Con los proyectos musicales Nos gustaba mucho El rock Y eso nos hundió Para hacer la banda Pues Sí, este Siempre Nos juntábamos a veces En los recreos Y justo teníamos amigos Pues en común Y nos dimos cuenta Que nos gustaban Los mismos géneros Y bueno Como toda banda Pues inicia con covers De ahí Pues iniciamos Con temas propios Un poco Más simples De los que tenemos Ahora que son Bastantes Pues elaborados Y nada Tenemos ahorita A nuestro Baterista Que es Juan Leiva Y bueno A él lo conocemos Más que todo Por su hermano Que también era parte De nuestro colegio Y bueno Este Estamos con él Estamos muy contentos De tenerlo Y nada Este Siempre Haciendo constante música ¿No? Y siempre tratando De pues innovar ¿No? Así es Muy bien chicos Ahora también quiero Que me cuente La canción que van a interpretar En estos momentos Es un cover Es un tema inédito Si Es un tema compuesto Por nosotros Por ustedes mismos Si Excelente Jóvenes valores Cantautores además Compositores Cantantores Músicos Bueno Quiero escuchar de una vez Ese tremendo talento Chicos Los dejo Lesionarios de ustedes Muchas gracias Y todos muy atentos A tu desierto Adelante Mascarilla Mascarilla Carlos Mascarilla Carlos Va Pum Dos Pum Dos Tres Va Se ve muy lindo El color verde Sobre tu cabello Te corregiste Esa sonrisa Ey ¿Qué fue con eso? Aparentando Vamos mirando Oscureciendo Y acercando Aparentando Vamos mirando Oscureciendo Y acercando Baila y canta No te contengas No te contengas Más No te arrepentirás Así me gustas Más Baila y besa Empilas Más Sí Esto se queda Aquí Amame Así Así Ya te volaste Tres cervezas Baby Te falta Esa Pregunta Todo lo que quieras Parece Te interesa Hablemos Del pasado El resto Está en tus manos Bailemos Bien Pecado No Baila Y canta No te contengas Más No te arrepentirás Así Me gustas Más Baila Y besa Empilas Más Así Esto se Queda Aquí Amame Así Así Amame Aparentando, vamos mirando, oscureciendo y acercando, aparentando, vamos mirando, oscureciendo y acercando. Baila y canta, no te condenas más, no te arrepentirás, así me gustas más, baila y besa, empilas más así, esto se queda aquí, amame así, así, como. Todo es cierto. Bien, buenazo, buenísimo chicos, todos ahí están aplaudiendo, bien, nos ponemos la mascarilla muchachos, me encantado, me encantó, en la guitarra mi querido Juan Carlos, de verdad, siempre te luces Juan Carlos, gracias por estar aquí, chicos de tu desierto, a mí y a todos nos ha encantado, seguramente en sus casas también, pero vamos a escuchar el comentario de nuestra querida Roxana Fernández Maldonado, adelante. Y la banda tu desierto, felicitaciones chicos, también por esta presentación, he disfrutado mucho el tema, veo que también es una composición propia, me encantó, creo que si estuviera en la radio, le iría muy bien a esta canción, es súper pegajosa. Y el cantante tiene una gran voz, me encantó, creo que vas a hacer muchas cosas con tu voz, así que te felicito. Sí me faltó un poquito más de participación de los otros miembros de la banda, por ejemplo, el chico que está en los coros podría meterle más armonías, podría entrar con más fuerza, no solamente con la voz, sino también con una cuestión de actitud, o tal vez tener más instrumentos a la mano, como una pandereta. Vi que tenías algo también ahí, que funcionó súper bien, pero creo que podías sacarle más provecho. Así que felicitaciones y mucha suerte chicos. Gracias querida Roxana por tus comentarios para los chicos de tu desierto. Chicos, espero que hayan estado muy atentos al comentario de Roxana y quiero saber cómo los encontramos en todas sus redes sociales. Estamos en Instagram como arroba tu desierto, estamos en Facebook como tu desierto oficial, YouTube también, y estamos en todas las plataformas digitales. Y además es importante que esta canción que cantaron es un tema inédito, creado por usted. De hecho hay un videoclip en YouTube, hay un videoclip en YouTube. Ya hay video, me muero, quiero ver el video, ahorita mismo voy a ver el video. Chicos, felicidades, gracias por estar aquí y esperamos a más jóvenes, a más talentos en nuestro programa. Yo sé que hay mucha gente que nos ve en provincias, en el norte, en el centro, en el sur de nuestro país, en la selva también. Sabemos que hay mucho talento y también queremos tenernos en el programa. Sabemos que por la situación de pandemia que vivimos quizás es un poco complicado llegar hasta Lima. Pero no importa, tu talento tiene que mostrarse aquí en La Voz Cantante. ¿Cómo? Mándanos tu video en formato horizontal. Grábate con tu pista musical, con tu marco, con tu banda. Trata de hacerlo lo mejor posible, con todas las ganas. Entonces, nosotros queremos que tú vengas aquí y si no puedes estar aquí, queremos mostrar tu video del talento tuyo y de tu banda. Así que no pierdas los ánimos, más bien ponle punche y ven aquí a La Voz Cantante de TV Perú, porque el talento peruano es La Voz y está aquí, en La Voz Cantante de TV Perú. Cómo no, chicos de tu desierto. Gracias, chicos. Gracias, gracias. Los veo pronto. De acá me voy a verlos al YouTube y nosotros nos vamos. Pero nos vemos en el siguiente programa con más talentos. Los dejo con George y Stephanie. Adelante, compañeros. Bien, pero no te vayas, Katy, por favor. Por favor, muchas gracias, pero ven con nosotras. Pasa, 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 vente para aquí. Ahí viene. Ajá. En el ritmo de la música. Ey, ey, ey. Qué bonito es encontrarnos acá. Nuestro grupo de pumbia. ¿Qué? Katy, Jara y los forajidos. ¿Los qué? Los forajidos. Los forajidos. ¿A tú te pasa algo, tú rígamos? Sí, tú me... Yo le pongo, yo le pongo. Si quieres inventar un paso, el paso de la magia. El paso de la magia. ¿Cómo es el paso de la magia? Así. Ah, sí, claro, claro. Me encanta. Bueno, ya viene, ¿ah? Katy, Jara y los forajidos. Muy pronto, aquí en la voz. Hola, hay que pensar ese nombre bien. Sí, sí. Hay que pensar ese nombre bien. Eso de los forajidos... Está muy baroníble. No queda nada. No importa. Hay que jugar. Así que somos más creativos. Sí, sí, ya tú, tú lo haces. Ya, ya, ya. Muy bien. Bueno, ha sido un placer compartir con ustedes, como siempre, queridas compañeras. Como siempre, compañeros. Y esos grandes talentos que hemos tenido el día de hoy y nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, pero les recuerdo que si tú tienes pasión, sientes ese desenfreno, quieres cantar, quieres estar en el escenario de La Voz Cantante de TV Perú, mándanos tu video al correo que aparece ahorita en pantalla. Ven y muestra tu talento, porque el talento peruano, amigos, es La Voz. Sí, con eso nos vamos. Los dejamos con Joaquín y Almendra y volvemos con mucho más. Así es que no se pierdan. Bueno, el siguiente episodio de La Voz Cantante. ¡Chau, chau! ¡Fuérdense mucho! ¡Fuérdense mucho! ¡Fuérdense mucho! ¡Gracias!